Padre Gabriele Amort, en la noche del 4 de junio, realizó usted un exorcismo. Eso no fue un exorcismo. Bienvenidos a esta gran avant premiere, una premiere simultánea en la ciudad de Santa Cruz y La Paz, gracias a nuestros amigos de Multicine y como usted bien lo decía, el exorcista del Papa llega a todos los cines a nivel nacional. Este 13 de abril es su gran estreno, una película basada en hechos reales donde verán al padre Gabriel Amort, interpretado por este gran actor como es Russell Crowe, quien realizará el exorcismo de un niño llamado Henry, que a través de este también descubrirá una conspiración del Vaticano, que el mismo Vaticano intentó ocultar durante mucho tiempo. Así que no se puedan perder todos los amantes de este género de terror, esta gran película como es El exorcista del Papa. La verdad que una gran cantidad de personas se dio cita esta noche a la gran premiere, pero comítenme más, comentaba que este jueves 13 es el gran lanzamiento de esta película en todas las salas de Multicine. Es así, el jueves 13 de abril es el gran estreno de esta película a nivel nacional, así que pueden apersonarse a su cine favorito, a disfrutar de esta película a partir de este jueves 13 de abril. Una película realmente basada en hechos reales, el padre Gabriel Amort realizó más de 70 mil exorcismos a todo el nivel de su carrera, así que realmente es una película terrorífica, no se la pierdan este 13 de abril en todos los cines a nivel nacional. ¿Los niños o las personas a partir de qué edad pueden ingresar a ver esta película? Pueden ingresar a partir de los 15 años para arriba, así que los invitamos a venir en grupos de amigos, grupos de pareja, a pasar un momento de terror realmente con esta película. ¿Ha permitido eso? Imagínate qué pasaría si el diablo poseyera el alma del exorcista del Papa. ¿Quién te defenderá? Mi fe no necesita defensa.